Hola, voy a leer, Marquita me hizo el favor de seguirme, me hizo el favor de prestarme su libro para leer algunas de sus poesías y eso es lo que voy a hacer. La primera es la noche caería, el deseo se toca con las manos de todas nubes, sin pincel, sin anteojos, sin mapa y sin remedio, se sigue entre los dedos como el barrio, la suavidad del viento, la humedad del celo y el rubio del beso. Si mis labios gozaban esos labios terrenos de la noche, de la colía. Para mis melancolías cierro todas las puertas de mi casa, me tumbo en el diván de la agonía, dejo que dormite la esperanza para que sueñe y en su sueño llore su llanto de flores, carmín, azul y grano. Me paro frente al mar y tiro el alma que se embeleza de espuma, se aligere y libre de destinos, ya liviana, danza en un bar la danza de su cuerpo, hasta que la memoria la recuerde bajo el sol. La tumba porosa de la arena que siempre fue de sal y se detenga, a mis melancolías lleno el aire de música y respiro. De tanto mirarte, mi mirada te conoce, se detiene en ti, de a ropa, con una mano de luz azul filtrada, de tanto mirarte, de sincera en el viento. Te miro tanto, 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 cada vez, más cerca, cada vez, más despacio, inevitablemente terminaré besándote. Ahora, de alguna manera cayó en mis manos este libro que se llama Agarro y con afecto, de Juan Miguel Pérez Gómez, él es de Victoria. Y me encantó, simplemente me encantó. Y ahorita que estábamos escuchando esos toros, esos toritos que andaban ahí, creo que todos los escuchamos y hasta los vinos de acá, me acordé de este poema que está muy interesante. Todo es respecto a Darwin. Estimado Darwin, leí una nota tímida abigarrada en la página de un periodo. Esas que rellena los huecos de la tragedia actual. Ciento cincuenta años después de los humanos, algunas de nuestras palabras se seguirán oyendo a través de los loros salvajes, descendientes de nuestras mascotas. Me estremistió esa hostal afocalíptica de una metrópoli que devoró la selva, horizonte con ocaso de palvada contra luz, donde el eco fragmentado del canto de los loros diga, ¡Cierra la puerta! ¡Cotorrito! ¡Cotorrito! ¡Chinga tu madre! ¡Puto! ¡No hay nadie! ¿Sabes, camarada? La ciencia tiene tanto de poesía involuntaria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!